La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó el homicidio de varios niños y adolescentes que se encontraban en un local de videojuegos en el municipio de Uruapan, Michoacán, el cual fue perpetrado por presuntos integrantes de un grupo delictivo. En un comunicado, el organismo autónomo urgió a las autoridades de esa entidad y de la federación a implementar acciones y políticas públicas integrales para detener la violencia e inseguridad que prevalece en diversas regiones del país, la cual afecta de forma grave a niñas, niños y adolescentes. Expresó su apoyo y solidaridad a las familias de los menores muertos y exhortó a las autoridades competentes a realizar una investigación expedita y diligente que permita sancionar a los responsables, así como apoyar de manera integral a las familias de las víctimas. Indicó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre 2007 y 2017 se triplicó el número de víctimas de homicidio de personas de entre 0 y 19 años de edad, pasando de 1.002 en 2007 a 2.858.